Camarados de Plástico, sea bienvenidos a la revisión en nuestro canal. Hoy tenemos para presentarles a Cosca Rips de la marca Hasbro. Cosca Rips de la marca Hasbro Vaya, si veo en mi colección mandalorianos, claro que sí. Luego Hasbro me conoce o Hasbro conoce al fandom en este momento y pongo un mandaloriano a la venta y es una venta asegurada. O es una compra obligada, básicamente. Así que vamos a ver cada uno de los detalles que nos ofrece en esta ocasión con Cosca Rips. Bien, vamos a dar inicio con el hermoso empaque. Y como sabrán, esta parte de aquí yo la pienso retirar. Esta parte, déjenme la enfoco un poco mejor. Esta parte de aquí la pienso retirar para añadirla a mi colección de portadas para posteriormente juntarlas más tranquilamente. Así que no hay mucho que ver del empaque realmente el cristal donde mantenían presión a Cosca Rips y como no, su biografía respectivamente. Así que la figura número 12 lista para ser abierta y expuesta aquí con Regio Hunting Collectors. Y comenzamos duro con los detalles en el rostro de Shasha Banks y con su cabello Hasbro se lució a la diferencia de Mattel. Vemos que la pechera también luce de maravilla con el desgaste junto con las sombreras. Y en los brazos y en los antebrazos cuenta con su respectivo Vescar desgastado. Se ve muy bien en el brazo derecho. Y en el brazo izquierdo cuenta con el detalle de lanzamisiles de Vescar. También tenemos aquí la parte del cinturón con sus bolsillos junto con el holster. Y en la parte baja cubierta de Vescar también. En cuanto a los zapatos, bien detallados. Cada una de las botas bien ensambladas ahí. Y lo interesante es ver cómo luce Cosca Rips con el casco. Luce espectacular. Si bien se perciben algunas partes del rostro humano de Cosca Rips, luce espectacular. Así que muy bien ahí. Bien ahí con ese casco bien puesto. En cuanto a la articulación, hacia arriba y hacia abajo y hacia un lado y hacia el otro. Se mueve la cabeza con mucha normalidad. Levanta el brazo a los 90 grados con su corte de hombro y corte de antebrazo. En cuanto a las muñecas, vemos que las muñecas son sus respectivas gatilleras. Está muy bien de la mano izquierda. Y en cuanto a la derecha, también es gatillera. ¡Excelente! Una muy buena elección. El torso algo limitado. En cuanto al split, es algo más o menos. La altura de la pierna está bien levantada. No hay autopateo. Es un doble sencillo. Corte debajo de la rodilla. Así como también tenemos el movimiento de los pies con un giro sencillo de pivote. Ahora, una cuestión aquí es. ¿La articulación de la cabeza es limitada por el casco? Vamos a averiguarlo. El casco ya puesto no es nada limitado. De hecho, se mueve con normalidad. Pero eso sí, se da a notar la parte baja del rostro de Cosca Rips. ¡Oh! También la antena está articulada. Y en cuanto a los accesorios de parte de Cosca Rips, pues lo como todo mandaloriano, el casco muy bien. Con la antena móvil clásico de los mandalorianos, se podría decir que es el mismo casco que el de Bo-Katan, solamente que completamente azul. También incluye su jet mandaloriano, que a diferencia del del Death Watch, este es fácil de poner, pero no es fácil de quitar. Se ensambla y no se mueve para nada. Tenemos sus respectivos blasters. ¡No! Cosca se cayó. Levántate. Arriba, mija. Y entonces, como les decía, tenemos aquí los blasters que quedan muy bien. En el holster solo hay para uno, hasta donde yo sé. Pero tenemos dos blasters, eso es extraño, pero queda muy bien en las manos. Así que, luce espectacular. Muy bien ahí. En la sección de poses. Como pueden ver, Cosca Rips cuenta con accesorios, articulación y detalles para lucir espectacular. Así que, acompáñenme para ver la sección de poses que tenemos preparadas para ustedes. Cosca Rips cuenta con accesorios, articulación y detalles para lucir espectacular. Cosca Rips cuenta con accesorios, articulación y detalles para lucir espectacular. Y en las escalas tenemos ahí a Thomas Wayne de la marca McFarlane Toys, Scorpion de Strong Collectibles y a Bray Wyatt de la marca Mattel. Y sí, Cosca Rips se ve muy pequeña al lado de estas marcas de figuras Oh Dios mío, sí se ve pequeña También luce muy pequeña al lado de Figma Reaper John Wick de la marca Mafix Y de Kakashi Sensei de la marca SH Figuarts 6 pulgadas y sigue luciendo más pequeña Tenemos también a Cosca Rips al lado de los gigantones como es El Depredador de NECA Baron Boljar de la marca Milch Legions Y a Spartan Yoroi de la marca Jazzwares Si se veía muy pequeña al lado de los anteriores Ahora acá se ve muy enana Y también tenemos a Ken Shihimura de Dashing Model A Iron Man de Rebel Tech Y a Eric Draven de El Cuervo de la marca Diamond Select Sigue luciendo muy pequeñita Bienvenido al espacio de los pequeñines Ahora con el resto de las mandalorianas Tenemos aquí a La Armera También tenemos a Bo-Katan Y a Sabine Gren Se ven muy pequeñas Sabine Gren se ve un poquito más alta que las demás Y las contrapartes masculinas Tenemos un poquito más abajo de Cosca Rips Al lado del mandaloriano del Super Comando de Boba Fett Inclusive del artillero Heavy Mandalorian Y para concluir tenemos una comparación sencilla con lo que es Bo-Katan y Cosca Rips Wow Una diferencia abismal Si me lo preguntan yo prefiero a Bo-Katan respecto a Cosca Rips Puesto que los detalles de la armadura son un poquito más marcados El Vescar está un poquito mejor en lo que es plateado No es totalmente azul Y realmente sí reutilizar un cuerpo y modelo Algunos detalles como los holsters de diferencia Pero en fin ¿Cuál eliges tú? Yo me preferiría quedar con Bo-Katan En las conclusiones finales de Cosca Rips Honestamente Este es una figura muy buena A pesar de que sea un reutilizado de Bo-Katan Rescata ciertas características que le es la articulación Y pues también los detalles Lo hace muy buena figura Así que La buena noticia es que son figuras Que lucen bien Y a como pintan las cosas Creo que Hasbro va a explotar Todos estos moldes Una y otra vez Pero en lo que respecta a Cosca Rips Buenos detalles Se lleva un 8 Articulación Un 8 podría decirse Y... ¿Qué más me falta? Detalles Articulación Y accesorios Ese jetpack A comparación del Death Watch Es mucho mejor En cuanto colocarlo en el área donde corresponde Así que La calificación En general Para mí Sería un 8 Para Cosca Rips Ese detalle O ese rostro de parte De Shasha Banks Le queda Insisto Mucho mejor a Hasbro Que a Mattel Hasbro Toma la licencia de WWE ¡Ya! ¡Por favor! Bien Espero que estén de acuerdo Con mis calificaciones Si no pueden dejar Sus respectivos comentarios Ahí abajo Esto ha sido Regio Hunting Collectors Hasta la próxima Let's Hunt This is me It's high quality ¡Gracias! 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 ¡Gracias!